Música Dentro del recipiente lo que hicimos fue colocar a los filtros de manera que por secciones el agua iba a pasar por cada uno de ellos y se iba a limpiar de manera diferente. Entonces, lo primero, al momento de llegar el agua por la manguera desde la bomba, desde la pecera, llegaba a lo que es una esponja. Esta esponja se iba a encargar de retener las partículas así grandes como son las heces de los animales, los restos de comida o cualquier otra cosa que pudo haber entrado a la pecera. Entonces, luego le sigue este otro filtro que es piedra de río y también utilizamos granito ubicado todo en una funda de malla. Entonces, aquí se iban a quedar otro tipo de partículas, un poco más pequeñas que lo que son las heces, para finalmente pasar a estas denominadas biobolas. Que ya luego de dos semanas establecidos, el cultivo se espera que se establezcan dentro de estas lo que son las bacterias nitrificantes, como nitrobacter. Que ellas lo que van a hacer es utilizar el amonio de los desechos de los peces para convertirlos en nitratos y nitritos que lo van a aprovechar las plantas que se encontraban en el siguiente compartimiento. El cultivo sin suelo es un buen método para cultivar, más práctico, rentable y claro, su necesidad de un terreno de siembra. Entonces, para este método de cultivo acompónico usamos lo que es el ajo. ¿Por qué utilizamos el ajo? Aparte, lo usamos porque ya que podríamos aumentar la replicabilidad para verificar que todos estaban nutriéndose. Y de la misma manera, sin importar el lugar de ubicación, también por pruebas previas, sabemos que los ajos pueden crecer en el agua. Y además de que por su característica, esto puede alejar también los organismos indeseados y que podrían afectar el cultivo. ¿Cómo conseguimos los peces en un acuario? Ya, conseguimos los peces en un acuario. Inicialmente teníamos dos individuos, pero eran pequeños. Entonces consideramos que estos no iban a nutrir suficientemente las plantas. Por lo que decidimos conseguir más peces y conseguimos dos más, pero estos ya eran maduros. Bien, un día a la semana se tomaban datos de talla y peso de cada uno de los peces, con ayuda de una balanza y de una cinta métrica. Bien, en general su crecimiento en cuanto al peso disminuyó y se hipotetiza que esto pudo haber sido por el estrés al que estaban sometidos, ya que al principio del cultivo no tenían suficiente agua. En cuanto a uno de los desafíos que se nos presentó fue la construcción del sifón, ya que al principio al parecer no lo habíamos ajustado bien, entonces no cumplía la función que debía cumplir. Y bien, quedó ajustado, pero una semana después este ajuste, perdió el ajuste y el agua dejó de recircular. Entonces bueno, el sifón fue uno de los desafíos que tuvimos en cuanto al cultivo. Con la ayuda del termómetro de mercurio, medimos la temperatura en el agua, lo dejamos por minuto y anotamos un cuaderno el valor que nos dio. Y luego tomamos la temperatura ambiental con un termómetro digital. Ya, las temperaturas que se dio en mercurio, los mínimos son de 22 y los máximos de 27. Y la temperatura ambiental se dio de 22 a 25. Ya, y para finalizar el cultivo utilizamos un multiparametro para verificar la salinidad, sólidos disueltos y el pH. Uno de los desafíos es que no sabíamos qué tipo de sustrato utilizar, ya que utilizamos tierra de monte y esto se puso que el agua ensuciara y el tubo se llene de suciedad y esto afecte al agua de los peces. Gracias. 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 Gracias.